Bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos, donde estaré hablando de lo acontecido en el AEW Dynamite del 31 de enero del año 2024. Si quieres que siga subiendo más contenido necesito de tu apoyo, así que deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo que suba al canal. Iniciamos el episodio con el combate entre John Musley vs Jeff Hardy. John Musley como de costumbre entró por la zona del público, mientras que Jeff Hardy como lo ha estado haciendo en las últimas semanas, no hizo sus característicos bailes en la rampa. En esta lucha estaban varios luchadores del Consejo Mundial de Lucha, como El Hechicero, Máscara Dorada, Místico y Volador Junior. John Musley inició dominando el combate, le estaba dando una paliza a Jeff Hardy. El enigmático no estaba pasándola nada bien, hasta que lanzó a John Musley sobre los chicos del Consejo Mundial de Lucha Libre. El combate no fue anunciado como super libre, pero por cosas que pasaron en la lucha deduzco que lo era, como Jeff Hardy golpeando a John Musley con una silla, el mismo John Musley atacando a Jeff Hardy con una silla y finalmente John Musley utilizando unas pinzas para sacarle el piercing de la oreja a Jeff Hardy. En los momentos finales, Jeff Hardy tuvo un respiro, haciéndole un giro del destino en el filo del ring a John Musley, luego un susurro en el viento. Como John Musley no caía de esa manera, Jeff Hardy le tuvo que hacer dos giros del destino, pero cuando buscaba a sus cisnes en Tom, John Musley lo atrapó con una dormilona, dejándolo knockout, llevándose la victoria de esta manera. Después de la lucha, John Musley intentó darle la mano a Jeff Hardy, pero este no aceptó. Después John Musley le gritó algo a los chicos del Consejo Mundial de Lucha, así que estos entraron al ring para atacarlo, por lo que llegaron algunos Jovers de AEW para rescatar a John Musley. Me interesa que hagan una historia entre ambas empresas, pero no me pongas a puros Jovers a defender a AEW por favor. Continuamos con el combate entre Hackman Page vs Toa Leona. Hackman Page quiso sorprender a Toa Leona iniciando el combate, pero Toa Leona lo detuvo con su fuerza. El tipo estaba imparable y le empezó a dar una verdadera paliza al vaquero borracho. Toa Leona le hizo una tremenda plancha fuera del ring. Cuando regresaron al ring, Hackman Page intentó recuperarse, pero Toa Leona lo sacó con una tremenda embestida. Las cosas no estaban nada bien para Hackman Page. Este intentó levantar a Toa Leona, pero no pudo con el peso. Finalmente, Hackman Page pudo detener a esa mole humana y le hizo un delight. Sin embargo, Toa Leona se levantó como si nada y noqueó a Hackman Page con un cabezazo. Toa Leona se confió y quiso hacerle un munsal fuera del ring, pero Hackman Page se quitó. Para finalizar, Hackman Page le hizo su Bukchu Lariat, pero Toa Leona lo convirtió en una zambullina samuana. Sin embargo, Hackman Page fue más astuto y lo transformó en un paquetico, llevándose la victoria de esta manera. Entretenida la lucha. Yo sinceramente no esperaba absolutamente nada del combate, pero fue mucho mejor de lo que yo pensé. Seguimos con la lucha entre Warlow vs Commander. ¡Oh sorpresa! Warlow le hizo un squash a un luchador. ¿Quién iba a imaginar eso? Es algo tan novedoso ver a Warlow masacrar al rival en tan solo segundos. Lo más interesante fue que al parecer Warlow se lesionó. Cuando aplicó su bombazo no pudo sostener a Commander por el dolor, y después de ganar estaba que no podía estar de pie. Increíble, pero al parecer se lesionó en un squash. Después de la lucha, The Unde Spirit Kingdom quiso atacar a Commander, pero llegaron los Bad Friends al rescate. Tony Schiavone entrevistaba a los campeones en parejas de AEW, Ricky Star y Big Bear, como también a sus retadores, Sting y Darwin Allen. Ricky Star muy molesto dice que Sting le debe su primera victoria en AEW, pero que él nunca se lo agradeció. Por eso buscará venganza sobre el ícono. Sting le responde que el respeto se debe ganar, algo que Ricky Star no ha hecho. Por eso junto a Darwin Allen le quitarán esos campeonatos. Al final, ambos equipos se paran de sus sillas para mirarse amenazantemente. Después tuvimos la lucha entre Chris Jericho vs Kai Fletcher. Kai Fletcher puso en aprietos a Chris Jericho una vez inició el combate, esto gracias a sus amigos de la familia de Don Callis. Chris Jericho quiso revertir la situación con una super huracarrana, pero nuevamente Don Callis y sus secuaces se pusieron a joder. Estos no dejaban en paz a Chris Jericho. El veterano estaba batallando con tres, estando en una completa desventaja. A pesar de todas esas trampas, Chris Jericho no caía. El tipo estaba decidido a llevarse la victoria, y casi lo consigue, tras un rompecódigos. Aún así Kai Fletcher volvió al dominio gracias a la ayuda de Don Callis, hasta que Chris Jericho lo detuvo con un tremendo Huda Effect, mientras este hacía un tope suicida. Para rematarlo, Chris Jericho le hizo otro Huda Effect en el ring. Al ring llegan los campeones de tríos de Ring of Honor, el Bullet Club Gold, como también los campeones de tríos de AEW, Los Aclamados. De Acklane sacan un carter de Jay White, pero el Bullet Club Gold dicen que ya no usan ese, y sacan el carter de Juice Robinson. Luego ambos equipos hacen las tijeras, y sinceramente este fue un segmento muy pero muy raro. Continuamos con la lucha entre Diona Purazo vs Talla Valkiria. El combate inició muy parejo entre ambas, pero Diona Purazo sacó su maestría a nivel técnico para atrapar a Talla Valkiria en diversas llaves, por lo que esta última decidió salir del ring. Johnny múltiples apellidos distrajo a Diona Purazo, lo que aprovechó Talla Valkiria para aplicarle una lanza fuera del ring. Gracias a eso, Talla Valkiria tomó la ventaja de la lucha, hasta que Diona Purazo lanzó a Talla Valkiria sobre la campeona Toni Storm, quien se encontraba en la mesa de comentarista. Al regresar al ring, Diona Purazo se llevó la victoria vía rendición. La virtuosa tiene su objetivo claro, el campeonato femenino de AEW. En el May Event tuvimos la lucha entre Swarble Stickland vs RBD. Hackman Pace se encargó de elegir al rival como la estipulación de este combate, el cual fue una lucha hardcore. Estos dos no vinieron a jugar, sobre todo RBD, quien a pesar de su edad empezó con todo, aplicando sus característicos movimientos, como la patada sobre la barrera de seguridad y su Rolling Thunder. Como esta era una lucha hardcore, los objetos nos hicieron esperar. Tuvimos sillas y también una mesa. RBD estaba en sus aguas. Para poder detener a la leyenda, apareció Brian Cage para ayudar a Swarble Stickland, pero entonces Hook apareció con una silla y sacó a Brian Cage. Gracias a esa distracción, Swarble Stickland empezó a tomar la ventaja y le estaba dando con todo a RBD. Ese pisotón mientras RBD estaba en la silla hasta a mí me dolió. Pero aún así Rob Van Damme no se estaba dando por vencido y le lanzó una silla a Swarble Stickland, lo que hizo que este cayera sobre la mesa. Rob Van Damme parecía que tenía la victoria asegurada, por lo que buscaba su plancha sapo. Sin embargo, Swarble Stickland lo esquivó y con su pisotón se llevó la victoria, pero antes hizo la señal de Rob Van Damme. Después de la lucha apareció Hackman Page para encarar a Swarble Stickland. Hackman Page dice que cuando empiece el ranking, el seguro estará en el primer puesto e irá por el campeonato. Swarble Stickland le responde que ya lo venció dos veces, por ende no necesita probar nada. Aún así, si Hackman Page quiere ser derrotado nuevamente, él le dará otra lucha y el ganador de ese combate enfrentará a Samoa Joe en Revolution por el campeonato mundial de AEW, terminando el episodio de esta manera. Ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show. Entre las cosas malas, el combate de Jeff Hardy vs John Mosley. Fue una lucha super lenta, duró como 15 minutos y yo sentí que duró una hora. La lucha en realidad no era hardcore, pero aún así le permitieron usar objetos, tan solo para que la lucha no fuera más torturosa. También el combate de Warlock vs Commander. Esto fue un squash y para rematar se lesionó el tipo en un squash. Espero que no se haya lesionado de gravedad, porque sería una gran vergüenza. También el segmento de los campeones de trios. Esto fue un mero relleno. Literalmente este segmento es la definición de relleno. No aportó absolutamente nada. Ahora hablemos de lo bueno. El combate de Hackman Page vs Toa Leona. Entretenido el combate, Toa Leona lució muy bien. Fue una fuerza imparable, por lo que Hackman Page tuvo que recurrir a un paquetico para lograr llevarse la victoria. Y por último el May Event. La lucha entre Rob Van Damme vs Schwarber Stickland fue muy buena. Nuevamente Schwarber Stickland demostrando su calidad, le sacó un luchón a otra leyenda. Mi puntuación para este AEW Dynamite es un 5. Fue un show regular. Lo que mantuvo el show fue la rivalidad entre Hackman Page y Schwarber Stickland. Lo demás es muy descartable. Y a ustedes que les pareció el episodio. Dejen en los comentarios su puntuación y opinión del show. En la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme. Tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Y si quieres apoyarme puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Nos vemos en el próximo video.